Un coche blindado, cuatro goombas. Queremos los champiñones. Os podéis quedar las monedas. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿A qué vienen las máscaras? ¿Es que sois tímidos? Aquí hay un millón de monedas. Basta para comprar una vida nueva. Basta para comprar 10.000 vidas. Ibas a dejarlo. ¡Me has mentido! ¿Tú qué crees que paga esto? ¿Los vestidos rosas? ¿El collar de perlas? ¿La colección de diacemas? ¡Game over, Mario! ¡Discúlpeme, princesa! La cazamos, hermano. Esas monedas eran de Bowser. ¡El rey de los Koopas! Dicen que todo crimen, Warp Zone y tubería llevan hasta él. ¡Nos has vendido, hijo de perra! Tengo a tu chica. Tráeme las monedas o no volverás a ver a Peach. Ahora va en serio. Ten tus monedas, reptil. Lo siento, chicos. Vuestra princesa está en otro castillo. ¡Es una trampa! ¿Y ahora qué hacemos? Tiene comprada a toda la escoria del mundo champiñón. Quizás podéis acabar con Bowser, con dos vidas extras. ¡Me gusta cómo suena! ¿Alguien quiere más poder? ¿Es que eres imbecible? Tráeme a todo el mundo. ¿A todo el mundo? ¡A todo el mundo! Ven, montanero. Te aplastaré la cabeza. ¡Nunca traigas un martillo a un tiroteo! ¡Me vienen! ¡Tiradles las conchas! ¡Toma vida extra! ¡Toma vida extra! ¿Quién es? ¡Es mí! ¡Mario! ¡Mario!